¡Suscríbete al canal! Hay que decir que hasta el momento al menos hay 15 muertos, entre ellos una nena de 5 años y digo al menos porque hay decenas de personas heridas, es decir que este número de muertos puede aumentar. Entre estas 15 personas que fueron asesinadas, una era un líder de la yihad islámica, estamos hablando de Taizir al-Yabari, el argumento de Israel fue que lo hicieron de forma preventiva. ¿Por qué de forma preventiva? Bueno, porque el lunes detuvieron en Cisjordania, en la Cisjordania ocupada a otro líder de la yihad islámica y de hecho durante la semana habían bloqueado la salida de la franja de Gaza, es decir, no les permitían salir de esta pequeña franja en la cual, bueno, lo hemos comentado otras veces, la situación es de una crisis constante. Bueno, como decía, de forma preventiva, esto repito, es lo que sostiene el gobierno de Israel, fue que llevó adelante este ataque en el cual asesinó a este líder de la yihad islámica. ¿Cómo? Preventiva entre comillas. Por eso, preventiva, lo que dicen es, bueno, nos van a atacar, entonces atacamos. ¿Qué pasó además? Bueno, desde la franja de Gaza ya empezaron también a lanzar misiles, a lanzar cohetes a Israel. De hecho, lo que dijeron desde la yihad islámica es, vamos a atacar hasta Tel Aviv, una ciudad, bueno, una de las más numerosas en respuesta. Hay que recordar que, bueno, tiene lo que se conoce como el Domo Israel, que es un mecanismo de defensa aérea por la cual logra interceptar muchos de estos cohetes que se lanzan desde la franja de Gaza. Por eso, cuando se dan estos ataques, bueno, la cantidad de muertos, las decenas de muertos, siempre son de los palestinos. Sí, tremendas las imágenes que estamos viendo, Leticia. Diana, si te parece, compartimos un tuit del premier israelí, Yair Lapid, en el cual hacía referencia justamente a esta operación. Ahí decía, ¿no? Las fuerzas atacaron recientemente objetivos de la yihad islámica en la franja de Gaza. Esta es una operación destinada a eliminar una amenaza concreta para los ciudadanos del Estado de Israel y los alrededores de Gaza y dañar a los terroristas y sus mensajeros. Cooperación operativa de las fuerzas, las agencias de inteligencia y el Jimbet. Hay otro tuit del premier israelí en el que dice, El gobierno israelí no permitirá que las organizaciones terroristas establezcan la agenda en la franja de Gaza y amenacen a los ciudadanos del Estado de Israel que cualquiera que se levante para hacer daño a Israel sepa que llegaremos a él. Bueno, un poco esta idea que planteábamos, lo que dice lo hace de forma preventiva, lo hace para que no ataquen a Israel. Bueno, lo que estamos viendo ahora, por supuesto, es la respuesta también desde Gaza. Sí, sí, encuadrándolo dentro de la figura de terroristas, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? La milicia de yihad islámica, bueno, que para Israel una agrupación terrorista. ¿Algo más de ti? Sí, para concluir, Diana, quería que veamos una imagen de esta nena, ella se llamaba, hay que decir, Alakadon, es la nena de 5 años. La que hablaste al principio. Exactamente, es una de las víctimas, una de las muertas asesinadas hoy, consecuencia de este ataque de Israel, en esto que, bueno, seguramente veremos más tensión en las próximas horas. Cómo ver el rostro de esta niña, Leti, nos lleva a tomar dimensión y conciencia, ¿no? De lo que significa precisamente el conflicto y lo que sucede, ¿no? Hay personas, hay niños y hay niñas. Cinco años. Gracias, Leti. Por favor. Gracias.